Una de las jornadas más sangrientas de este año para Zacatecas se registró este viernes previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan solo en Fresnillo, en seis ataques directos de grupos delictivos hacia civiles, dejaron 13 muertos. Este viernes en las instalaciones de la 11 zona militar, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que en eventos distintos suscitados en comunidades como Río Florido, Estación San José, Rancho Grande, incluso uno en la zona centro de Fresnillo, otro más en la carretera que conduce de Fresnillo a Río Grande y uno más en el Entronque a Nuevo México. Se han contabilizado hasta este momento 13 personas sin vida, todas del sexo masculino. En Valparaíso, un enfrentamiento armado entre grupos delictivos también dejó un conteo inicial de cinco civiles asesinados. El presidente municipal de Fresnillo adelantó que este sábado entregará al presidente López Obrador una solicitud formal para que le quite al gobernador Alejandro Tello las atribuciones de seguridad en el Estado y tome la Federación el control para detener la violencia. Hay que decirlo, el Estado está rebasado, no nada más Fresnillo, está Zacatecas, Monte Escobedo, Valparaíso, Jerez, Calera, todo el Estado. Incluso yo hago un llamado respetuoso voy a hacer, incluso voy a entregar una petición al presidente de la República el día de mañana para que él nos ayude y que tome el control. Así lo mandata la Constitución en el artículo 115 para que el gobierno federal tome el control en el Estado. A mediados de la semana, el gobernador Alejandro Tello reconoció que la violencia había rebasado su administración. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.